Bueno, ahora estamos en la playa de Camagueruan. Venimos a pasar el fin de semana. Está cayendo la tarde, así que... Vamos a tirarle un poquito a las líneas. Esta zona es muy baja. Voy con bajos pronósticos. De poder capturar algo, pero... Es mucho mejor que estar allá adentro viendo la tele. Es una bonita tarde. Vamos a tirar primero con un Jig. Tenemos el viento en contra. Tipo Gomoku. 25 gramos. Vamos a meternos tantito. Y a ver qué procede. Vamos. Estuvimos probando tantito ahí con el Jig. Vamos a tirar una goma grandecita. Para que tenga buena distancia el lance. Si sale lleno de lama, vamos a cambiarle algo que no llegue tan abajo. Bueno, estamos pegando muy al fondo. Hay mucha lama. No es en la playa muy profunda. Así que vamos a probar con este paseante que anda muy abajo. Vamos a checar qué onda. Vamos a probar con este paseante. 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Bueno... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Camagüeroa! ¡Sonora México! Vamos a empezar con un... popper por arriba vamos a checar frenos no veo como va a estar tan amarrado porque no hay problema si corre mucho para allá o para acá no hay estructuras que no vayan a romper la línea ahí lo vamos ok 1 1 예 2 1 1 hay mucha, mucha hay mucha lama y no deja pescar y aun con los que andan por arriba o superficiales siempre salen llenos de lama pero bueno, vamos a matar al rato ya se acabo el café a lo que despierta la gente